Hola, bueno en esta ocasión vamos a hacer un diseño de copos de nieve y bueno voy a estar utilizando para estampar este esmalte de conal blanco, antes voy a estar utilizando este para endurecer mis uñas y ayudarlas a crecer y voy a estar utilizando este de la marca ESI y espero que lo puedan ver, así se llama, ok, espero que lo puedan apreciar y bueno voy a estar utilizando este azul de la marca Kona también, bueno y como brillo voy a estar utilizando este de acá, ok, y la plaquita que voy a estar utilizando es la HDF, voy a estar utilizando este copo de nieve de acá y este copo de nieve de corazones, ok, bueno empezamos con el copo de nieve de corazones, aplico un poco del esmalte, raspo, tomo la imagen y bueno si hay un poquito de exceso lo quito y bueno la voy a poner en la uña del anillo y como ahorita las cargo chiquititas queda perfecto y bueno voy a estar utilizando, ay ya me estaba equivocando de del esmalte azul y ese nada más lo voy a utilizar en la uña del anillo y este es el otro copo que les mencionaba, ok, raspo, tomo la imagen, quito el exceso y lo pongo en el dedo de inmedio, ok, y así lo voy a estar haciendo en todas mis uñas, en las cuatro porque una lo puse con el esmalte azul, ok, y bueno quito el exceso una vez más, así y bueno lo pongo en medio, ok, y solo me faltan esas dos de acá, bueno les comento que esta plaquita me trae enamorada, enamorada, una vez más quitamos el exceso y como esto es una uña bien chiquita no creo que abarque todo, ok, y ya nada más me queda una más y ya de aquí solamente esperamos un ratito a que el esmalte se seque un poquito para que no se arrastre la imagen, ok, y así es como quedaría nuestro diseño, ya solamente pueden utilizar su brochita, aquí se le pegó algodón a mi brochita, para limpiar el exceso con acetona y ponen su brillo, ok, espero que les guste, se animan a hacer este diseño y bueno espero que les guste, como a mi me gustó mucho como quedó y bueno, ya nada más aplico un poquitito de esmalte para darle brillo, ok, y bueno perdón que me salgo de la imagen pero está muy chiquita el espacio, bueno espero que les guste el diseño, se animen a hacerlo y bueno hasta luego